Porque hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas Nada va a poder conmigo Si cada mañana arañas minutos al tiempo y los días sin planes acaban saliendo mejor Hoy voy a probar mi experimento, no pienso dejar que nada me limite porque hoy mando yo Yo soy mi propio dueño, ¿quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona, por eso conseguí vivir de algo que me apasiona Hoy no, hoy na, bien me quitará las ganas, las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada Y no tengo prisa en que mi alma aterrice, no voy a arrepentirme de lo que un día no hice Jamás, aunque lo intente el mundo te haré frente al final del día, queda mi familia, mi novia y mi gente Y eso es suficiente para mí, es así, porque yo sin ellos no podría ser feliz Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada, no hablo de lo material, va más allá de las miradas Hay mucha gente buena y fuera, mucho sin rumbo fijo, yo solo me fijo cuando veo un alma sincera Yo soy un cualquiera como tú, hoy sigo este rumbo por carretera y me acompaña el alma de bubu No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela, mis padres me enseñaron de la vida y no la escuela hoy Me siento una persona nueva, buena y sana, solo me rodeo de gente con calidad humana Todo por el hoy, por un mañana independiente, soy cercano y transparente cada día de la semana Todos somos iguales, no dejo que nadie mande, sé que estoy hecho para algo grande Y no me importa una mierda lo que piensen de mí, me sobra experiencia por todo lo que viví, es así Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal Vive cada instante como si este fuera el último, lucha por lo tuyo, no dejes que te lo quiten Tienes que ser fuerte así que sube ya ese ánimo, estarás ahí cuando alguien que quieras te necesite No permitas que te cambien ni que te pongan normas, tú eres como eres, que te quieran de esa forma Valórate y valora lo demás o te arrepentirás porque el tiempo no se puede echar atrás Verás, si no tienes un motivo por el que luchar, busca un reto fija, un objetivo y lo conseguirás Sonríe hoy, porque quizás no haya un mañana, pa' qué vivir una vida amargada Hoy, te lo rapeo cantando sobre una guitarra, soy feliz al escribir historias que tú narras Ya que toda herida se convierte en cicatriz, si tienes problemas arranca los de raíz Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Que las cosas no hay siempre que tomarse con el estilo de raíz ¿Qué pasa si tienes problemasиходales? Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Gracias por ver el video.